No, 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 a ver, son pretextos. ¿Cómo que? ¿Porque tienes 25 años y eres muy joven para iniciar tu emprendimiento? Eso es mentira. El dinero, o sea, el dinero tampoco debe ser tu limitante. Hay gente que hace grandes negocios emporios sin tener un solo centavo y tienes a Walt Disney. ¿Que no sabes vender? Pues por eso, regístrate a la Feria de Emprendimiento Virtual. Ahí te van a enseñar los expositores cómo hacer las ventas. ¿Y tú qué estás esperando? ¿Quieres también aprender? ¿Tienes peros o quieres tomar acción? Emprende ahora, Feria de Emprendimiento Virtual.